Bien, vamos a continuar ahora Y ahora podemos hacernos la pregunta ¿Somos auténticos discípulos de Cristo? ¿Sí o no? O sea, los discípulos de Cristo estuvieron constantemente sometidos a Yo creo que ellos tenían que tener un marcapaso seguramente Porque Jesús lo metía en cada problema Lo metía, lo sometía a la fe Y los discípulos tenían que estar constantemente convulsionados Pero ¿y cómo hacer? ¿y cómo hacer esto? Los pobres discípulos pasaban trabajo con Jesús Jesús desconcertaba Y Jesús estaba constantemente diciendo, sígame, sígame Tira la red, haga esto, haga lo otro Déjenle de comer O sea, que constantemente los discípulos tenían que estar Siguiendo al Señor en situaciones desconcertantes En situaciones extrañas En situaciones no habituales En situaciones en las que cuando uno se coloca allí A cualquiera le puede pasar esto De decir, bueno, a mí me habría pasado algo parecido ¿Verdad? Mantenerse aquí en la fe No es tan fácil como lo creemos Porque la fe solamente Para ser firme Tiene que ser sometida a prueba Situaciones en las que quedamos perplejos Vamos a hacernos la pregunta ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Sí o no? Los discípulos de Cristo Estuvieron constantemente sometidos a prueba Dificultades Situaciones perplejas Los pobres discípulos Pasaban trabajo con Jesús Yo creo que se imaginen Ustedes como parte de los discípulos Pónganse al lado de allá Que le diga a Jesús Con esos cinco mil personas Denle ustedes de comer Con cinco panes Denle de comer ¿Cómo es posible? O así por el estilo Cantidad de cosas Tiren la reta a la derecha Pero ¿Cómo va a hacerse? Tiren la reta a la derecha Ahora que se lo estoy diciendo yo Ahora Bueno en tu nombre lo haré Y situaciones constantes En las que los discípulos Tenían que caerle atrás a Jesús En lo que hacía En situaciones diversas ¿Por qué? Porque la fe La fe solamente es firme Cuando la fe está sometida a prueba La fe Es muy fácil decir que uno tiene fe Es decir que tiene fe uno Es muy fácil La fe se demuestra Y la fe se demuestra En las circunstancias Por eso entonces Aquí Uno Se pregunta Si uno tiene fe Y si uno es capaz De mantenerse Me viene a la mente El pasaje El pasaje conocidísimo De la tempestad calmada ¿Se acuerdan? Está en Mateo 8 En Lucas 8 Y en Marcos 4 Y en ellos Vemos nosotros A una barca Que se tambalea Una barca Que comienza A zarandearse Y los discípulos Comienzan A pesar de que Está Jesús ahí A pesar de que Fue Jesús El que Jesús es el que Anda con ellos Pero ellos Comenzaron a tener Miedo Comenzaron a sentir Terror Y algunos Comenzaron A despertarlo Señor Que nos estamos ahogando Hasta el Señor Se va a ahogar El Señor Que tiene autoridad Sobre las olas Se va a ahogar Y va a dejar Que se ahoguen Sus discípulos Y va a dejar Que se ahogue Su propia barca Entonces Cuando se despierta Acuérdense Del pasaje De la tempestad Cuando se despierta Entonces Allí es donde Jesús se riega Porque aquí La palabra No dicen El tono Pero Si usted le bien No es un tonito Así suave Cuando de repente Ya para la tempestad Los vientos Se calman Y la barca Deja de ser Sarandeada Entonces le dice A los suyos ¿Por qué tiene miedo? Hombre de poca fe O ¿Dónde está Su fe? O sea Óigame Eso Se indignó Con que Si se menea Un poco La barca Ya Tiene miedo Y creen Que todo se acabó Creen que todo se acabó Y tener poca fe Significa Que por cualquier Sarandeo Estando Jesús Allí La barca Se va a hundir Y la iglesia Es la barca La iglesia Es la barca De Pedro Y la iglesia Recibió Una promesa Por eso De nosotros Ante las situaciones De tambalearse La iglesia Se tambalea También nuestra fe Y si se tambalea Nuestra fe Tenemos que revisar Nuestra adhesión A Cristo Nuestra unión Con Cristo Tenemos que revisar Nuestro seguimiento A Cristo Si cuando se tambalea La barca Nosotros Tenemos miedo Porque el maestro Esta ahí Y si el maestro Esta ahí No hay que tener miedo No hay que tener miedo La fe No es fidelidad En el camino Fácil La fe Es fidelidad A Dios Sobre todo En el camino Difícil Sobre todo En el camino Desconcertante Eso es la fe Y esa es la actitud Que nos esta pidiendo El Señor Ya desde cuando La tempestad calmada Ya nos esta pidiendo esto Hoy la barca Se volve a mover Se esta moviendo En este tiempo Bien Despierta Señor Manifieste su poca fe Y va a ver El bocho que le va a dar Donde esta tu fe Nos esta invitando A revisar la fe Porque la fe Nos permite Caminar sobre las aguas La fe nos permite Y cuando esta en la barca Después en otro momento Acércate Pedro Y Pedro caminó Hasta que se comenzó Comenzó a mirar Los problemas Es como si usted De repente Camina por el mar Y de repente Comienza a mirar La pederasta Y se hunde Y dice ¿Por qué ha dudado? La actitud Es de creer Frente a cualquier Circunstancia Que está alrededor Bien Esta es la más fuerte De todas Bienvenido Usted esta siendo probado Usted esta siendo La generación Más probada en la fe O sea que es la que va a tener Si se mantiene firme Es la que va a tener Más fe Bienvenido Al club Estamos invitados A fortalecer La fe A que cuando la barca Se tambalee No creamos Que se va A hundir También me viene a la mente El pasaje Del capítulo 6 De Juan El discurso Del pan de vida ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida Largo discurso Pero ese discurso Yo imagino que Se van quedando Con la boca abierta Ellos Los discípulos Cuando dicen Y el pan que yo les daré Es mi propia carne Y quien no come Mi carne No tiene vida Y si Se miraban seguramente Entre ellos Y el Como puede darnos A comer De su propia carne Y si no Si no comen De la carne Del hijo del hombre No tienen parte En el reino Y hubo un momento Donde en el discurso Se quedaron perplejos Las situaciones perplejas Ponen en jaque Nuestra fe Y nos invitan A A balancearnos mejor Dijeron los discípulos Es muy duro Este lenguaje Es muy duro Y se echaron para atrás Dice el capítulo 6 Versículo 66 Muchos de los discípulos Se echaron para atrás Se fueron Aquí también Son muchos Los que se pueden ir Porque les resulta Muy dura La condición De desacreditado No, no Yo quiero ir A una iglesia Que respeten Así Y porque Tú quieres seguir A un maestro Que desacreditaron Hasta el punto De la muerte En cruz Y si eso hicieron Con maestro Que no harán Con sus discípulos Como dice Entonces Desacreditar al maestro Para que nosotros Tengamos el crédito Eso es lo que quieren Y el Señor Nos está invitando A seguirle A seguirle Y él fue desacreditado No por nada Que hizo Acaso tú eres mejor Que el maestro Y él fue desacreditado Sin haber hecho nada Sin haber hecho nada Fue llevado a la cruz Fue llevado al escarnio Fue llevado a la humillación Fue llevado a A lo que se llamaría Maldición en la cruz Maldito el que cuelga Don Madero Se hizo un maldito Y así mismo lo dice San Pablo Se hizo maldición Para que tuviéramos vida O sea se hizo La maldición de la cruz Se colgó allí Asumió La humillación máxima Se sometió a muerte Y muerte de cruz Y Dios Lo levantó después Lo levantó Cuando asumió bien Su cruz Entonces por esto aquí Me viene a la mente Ahora Que Jesús Cuando en ese pasaje Del discurso Cuando le dijeron Es muy duro ese lenguaje Y se fueron Tampoco fue suave Seguramente Cuando se volteó A lo suyo También se quieren ir Váyanse Y Pedro que le dice Señor Aquí iremos Si eres tú Que tienes palabras de vida Eres tú Que tienes palabras de vida O sea Esa es Esa es la actitud Correcta del discípulo Tú también te quieres ir Porque el nuncio Cometió pederastia Y porque Estos sacerdotes Han cometido fallas Y tú te quieres ir por esto Te quieres ir por esto Vete entonces Yo espero que tú puedas decir No puedo ¿Cómo puedo irme? No puedo irme ¿A quién iré? ¿A quién voy a ir Sino a Jesús Que tiene palabras de vida? Eres tú Señor Y estás aquí Entre nosotros Tú eres el primero Que no te va de aquí Es el primero Que no se va de esta iglesia Desacreditada Te quieres ir tú Estando él Y permaneciendo él aquí Entonces por esto Viene el problema De la perplejidad De la dificultad De entender Lo duro del lenguaje Claro A nosotros nos encanta Cuando la cosa va bien Las fotografías Cuando un funcionario Está en buena Todo el mundo De Lambón Está alrededor de él Todo el mundo Todo el mundo Quiere aparecer en la foto Y después cuando lo desacreditan Quíteme ahí Quíteme esa foto de ahí Ya no quiere estar En la foto del lado Ya no quiere estar En la foto Del desacreditado Forma parte De Yo estoy seguro Que los discípulos Lloraron La partida de Judas Cuando se fue Cuando vendió al maestro Cuando se fue Del otro bando Cuando se fue Del bando De los que iban A crucificar al Señor Que dolor Después de tres años De camino Después de tres años De amor Y de cariño Entre los discípulos Y seguimiento al Señor Y haber visto Todo lo que vio Él De Jesús Y todavía aún así Traicionarlo Y venderlo Yo estoy seguro De que Ellos fueron Jamaqueados Fueron Fueron Convulsionados Porque era un grupo De doce La proporción Es más Cada vez que uno De esos cae Calcule Contable Cuanto es Es un ocho por ciento Imagínense que el ocho por ciento De la iglesia entera De repente Así es En ellos Era mucho más Difícil La traición De cualquiera La traición De Judas Por eso Que difícil es Pero Como no orar Como no orar Por ellos Cuidado Con que digan No, no El Señor le dijo Una piedra en el morino Así que Que se hunda Como dijo el Señor No Cuidado No tome literalmente Lo que Él dice Que más le valdría En comparación Con lo que le tocaría Si no se arrepiente Si no hace un Si no hay un Un encuentro Un reencuentro con Cristo Sería mejor que Dice Cristo Pero esto no quiere decir Que eso es lo que tenemos Que desear Para esta persona Muy importante eso La actitud De discípulo ¿Dónde está tu fe? ¿Te quieres ir de aquí? ¿Quieres tambalear? ¿Quieres seguir tambaleando? ¿O te gustaría Experimentar la fuerza De una fe De iglesia Que no se mueve por nada? Que no se mueve por esto Independientemente De que duela Independientemente De lo que produce Tener la capacidad De permanecer En la fe Y que no dependa De eso tu fe Que no dependa Ni de ti Que dependa de Cristo Y de la gracia Que Él te da Porque no te creas Que tú estás de pie Por ti Como dice San Pablo El que esté de pie Que cuide de no caer Estamos muy de pie Pero tenga cuidado De no caer No diga De esa agua No deberé yo Sea humilde Confía en el Señor Y sigamos el camino De fe Siguiendo al maestro El creyente Debe acoger Y aprender a vivir Con esta situación Escandalosa Encontrando en este camino La curación Del propio pecado Eso ayuda Hace mucho bien Porque así Con esta Con esta perplejidad Tú todavía Se nota Que tú has escondido Tu pecado Que te escandaliza El pecado del otro Y no el tuyo Ah no Es que el de Él Es más grande Si seguro No lo sé ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el pecado Que más aleja de Dios? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide Que yo puedo ahora Creerme más cerca? De Dios que otro ¿Cómo se mide Esa realidad? Por eso aquí Hay que tener Aprender a hacer Un camino De revisión Y de examen De conciencia No es que estar Juzgando al otro Tengo que examinar Mi conciencia Tengo que examinar Cómo estoy caminando Tengo que caminar Sobre la victoria Sobre el pecado Que no puede ser De manera triunfalista La victoria Sobre el pecado No se hace Sobre Sobre un ego Sobre una especie De presunción De que uno Es inocente De que uno Forma parte Del grupo De los buenos Y de que uno De que uno De que uno Eso no se puede hacer Así Esa no es La actitud Correcta Esa no es La actitud Que ayuda Y esa no es La actitud Por la cual Nosotros podemos Verdaderamente Encontrar La victoria Real de Cristo En nuestra vida Que se realiza En la gracia Hay unos cuantos Ellos son los primeros Que debieron Tener la ayuda Y si hay algo Que indigna Al externo De la iglesia Es la prisa Por proteger Y tapar Al sacerdote Eso indigna Cuando se ha tapado Cuando se tapan Los sacerdotes Cuando se les cubre A ellos La jerarquía Normalmente Se encargó De defender Casi siempre Al violador Y dejó de lado A las víctimas Y a los familiares Eso indigna Eso molesta Eso Causa toda Esta sensación Diversa De sentimientos ¿Por qué esa prisa? Y los acusadores Además Eran tachados De que Ah ellos Le quieren hacer daño A la iglesia Ellos quieren Desacreditar a la iglesia Y los acusadores Que venían A reclamar Justicia Fueron tachados De agitadores De gente Que venía A querer Requitar la fama Al sacerdote Gente herida Por el pecado Del ministro Gente que Está lastimada Y que Habrá muchos De ellos Que nunca Podrán quejarse ¿Quién se podrá Quejar De las víctimas De 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 algunos En el Malecón Donde no se sabe Ni con quién Se encontró ¿En quién era? ¿A qué tribunal Podrá ir? ¿Dónde están Esas víctimas? ¿Quién ha salido A buscarlas? Nos quedamos En el Boulevard De la prensa Juzgando Hablando Comentando La comidilla ¿Dónde están Esas personas? Y esas son Las prioridades Esas son Las personas Que tienen Prioridad Benedicto Dice Tuvo que pasar Por la humillación De tener que pedirle Perdón A mucha gente Que De pecado Que eran Antiguos Cuando fue A Irlanda Lloró No sabía Ni cómo hablar Pidió Perdón Por pecado De otro No le dio Esa carga Moral Que debió pasar Benedicto De tener que Escuchar Todas las historias Tener que Escuchar A los abusados Y que esos abusados No son dos O tres Y que están En la República Dominicana Y que hay abusados Y que tienen Miedo de hablar Y que los han callado Y los han ignorado Así es Es una pena Porque Hay una sensación De impotencia Una sensación De protección Una sensación De que De que no hay manera De que De que se haga justicia O que se Que se aclare Porque Hay problemas Que Que han pasado Ya años Y no ha habido Nada Ni una palabra Y eso Apunta A que no se va a discutir Eso es triste Eso es doloroso Y eso es descuidar A los más Importantes Que son las víctimas Por eso Son signos muy interesantes De la iglesia Que debe aprender Francisco Papa Francisco Está haciendo Mucho énfasis En los más Sufridos Y en este caso En este tipo De problemas En las víctimas Papa Francisco Muy interesante Después Otro punto importante Que no debemos olvidar La iglesia es Tanto víctima Como victimaria Que quiere decir esto Que la víctima Y el victimario Están dentro de la iglesia En ella misma Están El que abusó El abusador Y en ella Están también Las víctimas Las víctimas Son personas Que pusieron Toda su confianza En el consagrado Confiaban En su formación Y en su adecuada Conducta moral Pusieron toda su confianza Lo dejaron ir A pasear A la playa Lo dejaron ir A las convivencias Confiaban en el sacerdote Le depositaron Lo mejor que tienen Sus propios hijos Se lo pusieron En las manos A los sacerdotes A depredadores Esa moral fue Esa confianza Fue rota Por el acto mismo Y por los jerarcas Que tampoco escucharon No escucharon tampoco No oyeron Abandonaron Haciendo más onda La herida Causando Mayor dolor Esos son hijos De la iglesia Y ellos son Los primeros Que necesitan En la iglesia Ser resarcitos Y no esperar A que explote La bomba Para entonces Comenzar a salir A dar explicaciones Y también Al mismo tiempo Están los depredadores Los abusadores Los que han sido Protegidos Los miembros De la iglesia Que los que causaron Las heridas Del abuso Y sobre todo Los que taparon Al abusador También son hijos De la iglesia Entonces dentro De la iglesia Está esa mezcla De víctima Y victimario Y a uno Le cuesta Trabajo pensar Que la iglesia Es como una especie De víctima Porque casi siempre Cuando uno habla De iglesia Piensa en la institución Piensa en Los jerarcas Piensa así Y la iglesia no La iglesia Tenemos que entender A la iglesia Como el cuerpo Místico De todos los que Creemos en Cristo Y ellos son iglesia Todos somos iglesia La iglesia No podemos No podemos señalarla Podemos hablar De X personas Podemos hablar De esto Pero no podemos Hablar de De una De la iglesia Como Asociar la iglesia Con la institución Solamente La iglesia Es un misterio Y en la iglesia Estamos todos Y esa es la barca En la que estamos montados Otro punto importante Es absolutamente Necesaria La verdad La verdad Ese es un punto Doloroso que hay En la República Dominicana Hay un escudo Que dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Juan 8 32 Dice La verdad Es la que libera Y aquí Hay un problema Jesucristo Es la verdad Y Jesucristo Es el que nos hace libres Es la verdad De todo hombre Jesucristo Es la verdad Y la iglesia Es portadora visible Y material De una realidad Invisible Por lo tanto Tiene que comportarse Visiblemente De manera Veraz Para poder ser La portadora Del misterio invisible Tiene que ser Una portadora Veraz En la En la Materialidad De sus actos Tiene que haber El reflejo De que es portadora De un misterio De que es portadora De una verdad De que es portadora De un evangelio La verdad Es dolorosa A veces Sacar la verdad Da mucho trabajo Yo lo digo porque Las vergüenzas En las casas Da mucho trabajo Reconocer No No conozco Declaraciones De papá Diciendo Si mi hijo Es culpable Vengan Él es el culpable Llévenselo preso No conozco Una tendencia A la mentira A engañarnos Y a engañar Esa es una realidad Una tendencia A ese engaño ¿Por qué? Porque la verdad Duele La verdad no hace daño Pero la verdad Duele Lo que hace daño Es la mentira Lo que hace daño Es tapar A un abusador Lo que hace daño Es Vivir en la mentira Lo que hace daño Es esa actitud De ocultar Eso es lo que tiene Más herida A la población Católica Y también A las personas De fuera de la iglesia Y eso es lo que Más dificulta La misión De la iglesia Su propia misión En el mundo La dificulta Cuando ella Es portadora De mentiras Cuando hemos dicho Nosotros al inicio Que los pecados Hay que presentárselos Al Señor Hay que hacer verdad Y es en la verdad Solamente Que nosotros Podremos ser libres Y liberar Y poder Ser instrumentos De liberación Si no No es posible No podemos mentir Otro punto importante Las malas E injustas prácticas Agravaron el problema Eso es serio Un detonante grande Es la preocupación Por cuidar El prestigio De la institución Eso ha sido A veces A mella A costa De silencios Dolorosos Por parte De la jerarquía Y eso ha sido Una situación Penosa A través De la historia No se habla No se va La gente Se siente Como que No se le explica Que ha pasado Y entonces Parece que la iglesia Es presentada Como una institución Que está escondiendo Mientras los demás Están tratando De sacar A la luz Pareciera Como si Los hijos De las tinieblas Quieren más luz Que los hijos De la luz Pareciera que Los que quieren Que salga más A la luz Son los que no son Los que no están Los que están fuera Quizás por alguna Malicia También Un morbo No hay que negar eso Pero la verdad Es la única Que libera Y las malas prácticas Han sido dolorosas Porque No ha sido Definitivamente Igual El tratamiento Al sacerdote Victimario En relación Con lo que Se le dio A los laicos Victimizados No es el mismo Trato El sacerdote Era un motivo De Había un motivo Para cambiarlo Al sacerdote Se le cambia De lugar Hasta que Claro Hasta que La bomba Ya se hace La situación Se hace insostenible Pero se le dieron Todos los chances Para protegerlo Para llevarlo acá Para llevarlo allá Y muchas veces Ya se sabía Se sabía Que había un problema Con ese sacerdote Eso duele Y duele mucho Eso no me quita la fe Pero no me quita Tampoco el dolor Me duele saber Que Que ocurren Cosas como estas Que hay miedo Que hay temor Que hay preocupación Por el prestigio De la iglesia Más que por El prestigio De la caridad Con la que se debe Ejecutar Los actos La caridad De la iglesia Aquí quedan Entredichos Y sobre todo La iglesia Comenzó a moverse Cuando comenzaron A llover Las indemnizaciones Las denuncias Las demandas En Estados Unidos Comenzaron a moverse Cuando comenzó A picar Cuando comenzó A doler Cuando comenzaron A llegar Demandas De millón y medio De dólares Un millón de dólares Dos millones de dólares Cuando comenzaron A llover Esas demandas Allí fue donde La iglesia Comenzó a reaccionar Otra herida Grande Ahora que duele Ahora cuando duele El bolsillo Es cuando se actúa Aquí Todavía No ha habido demandas Aquí la demanda Se va a la cárcel Si no Se capa No sabemos Pero un día Vendrá Ocurrirá Un día ocurrirá Y no No creo que sea muy lejano Y habrá que poner atención Pero yo espero Que no tengamos que Poner atención Solamente cuando lleguen Las demandas Yo espero Y tengo esperanza En una iglesia Que va a acercarse A las víctimas Va a acercarse Al problema Va a enfocar El problema Desde su causa Otro punto La sociedad Pone la mirada En ese problema Ya estamos tachados Ya uno Uno trata De Y es duro Cuando uno va a predicar Y lo que le sacan Es ese punto Y uno trata De No, no Pero ya La sociedad Pone La mirada En ese problema Y ya Usted no ha visto Comentarios de blogs O en las redes sociales La dureza Con la que se trata La iglesia Como se habla De la iglesia Como se habla Cura pederata Siempre Y aunque sea Que pasó esto Cura pederata Y si Otro tema Cura pederata O sea que Pareciera que Ese es el único tema Que en cualquier Campo De tema A discutir Ese es el tema Que sale La sociedad Ha puesto la atención En ese problema Entonces El gran reto Que tiene la iglesia Es Como mostrar Todo el brillo Y la belleza Que tiene Como mostrar En medio de esto Todo el brillo Del que ella es portadora Teniendo un gran brillo Siendo una institución Que también se reconoce Como la de mayor prestigio Aún así Porque sigue siéndolo todavía En el fondo Estamos heridos Por la belleza Del prestigio Que tenía Y aunque sea Perdido prestigio Todo el mundo sabe Que la iglesia Tiene prestigio Todo el mundo sabe Que no son así todos Todo el mundo sabe Que la mayoría De los sacerdotes Están desgastándose Por el reino Trabajando Fajados Viviendo una vida Coherente Todo el mundo lo sabe Que la gran mayoría De los sacerdotes Están así Pero claro Ahora El morbo Y la atracción Viene De un punto importante Que es un punto Donde ya Yo puedo rebatir Si yo tengo un punto Una cola Que me pisen Ahí Ahí es donde Van a dar siempre Ahí es donde Se va a discutir Ahí es donde Va a acabar La discusión siempre Y allí es donde Tengo que ser humilde De saberme dejar Corregir De saberme dejar Acusar Y saber Tener la humildad De ser acusado Y de reconocer No yo Digo No fui yo el que lo hice Pero no puedo decir esto No puedo deshacerme Y solamente echarle la culpa A los que lo hicieron Yo tengo como iglesia Que decir Si soy culpable Como iglesia Tengo que decir Si Descuidamos a las víctimas Como iglesia Tengo que decir Si La iglesia está demasiado Preocupada en su prestigio Si Más de la cuenta Más de lo que debiera Porque el prestigio No se lo ha dado Ella misma Se lo ha dado Dios Por lo tanto Solamente se puede sostener En él En Dios Que es la verdad Entonces Cuando uno llega A un lugar Ya estildado De pedófilo A mi No se imaginan Los insultos Que le llegan a uno En las redes sociales Eh Cara de pedófilo Que tiene Ya porque No se imaginan Lo que llega a uno Y casi siempre Con el punto De pedofilia Ese punto Y uno tiene que caminar En la En ese En ese camino Y tiene que aprender A ser humilde Y tiene que aprender A asumir Lo que Las fragilidades De nuestra iglesia Como cualquiera De nosotros Que tiene una familia Con historia Tiene que aprender A asumir su historia De la familia No puede decir Yo no soy parte De esa familia Si esa familia Tiene Una tara Yo soy parte De ella Y sin embargo La familia Tendrá cosas muy bellas Pero tiene ese punto No puedo evadirlo No puedo evadirlo Yo soy parte De una familia La familia católica Y esa familia Ha quedado herida Y yo soy también Parte de los que Hemos quedado heridos Todos quedamos heridos Y todos somos culpables Y todos tenemos Que revisar Porque desde aquí La única opción Es o quedarse Apalastrados O de aquí Lanzarse A nuevas opciones Y aquí es donde Uno elige Que va a hacer Y que no La iglesia entonces Está llamada A mostrar todo Ese esplendor Otro punto importante A río Revuelto Ganancia De pescadores Así vemos nosotros Como los medios De comunicación Se abalanzan Contra la iglesia Como ave de rapiña Se lanzan Con la iglesia Contra la iglesia Y ya Hablan Y comienzan entonces A hablar Perdiendo de perspectiva Todo el problema Y desviando la atención A los ataques Que se le hacen En la iglesia Ahí va Y no el problema real Entonces Aquí el problema real Es que hay miembros De la iglesia Que si han cometido Delitos Que han abusado Y en la República Dominicana también Y es innegable Que se le quiere Sacar provecho Eso si Las demandas Los reportajes Tela Tela para cortar Tela para ganarse La vida Todos Abogados Todo el mundo Gana Todo el mundo Hace negocio Con este problema Ahora Si bien es cierto Que hay que Estar vigilantes A los ataques De la iglesia No es menos cierto Que no se puede Cuidar La responsabilidad Que tiene la iglesia Si me encontraron Rebalando Y yo no puedo Querer esconderlo Yo tengo que revisar Por qué estuve Rebalando Porque rebalen Y yo tengo una responsabilidad De no rebalar Digo Todos tenemos La iglesia Tiene una responsabilidad Y no puede estar solamente A la defensiva Tratando de que no se le ataque Siempre habrá ataques A la iglesia ¿Cuándo no ha habido Ataques a la iglesia? Yo siempre digo A mí no me preocupa Que me Que hable mal de mí A mí lo que me preocupa Es que cuando hable mal de mí Sea verdad Ahí es que me preocupa A mí Ahí es donde me preocupa Porque si hablan mal de mí Siempre habla gente Que habla mal de ti Y de mí Ahora cuando hablen Algo mal Que es verdad Entonces preocúpate Porque entonces Te han visto Te han reconocido Te han identificado Y tú estás en problemas Tú estás en problemas Y por esto Esta es la actitud Que debe aprender A tener la iglesia De revisar Su conducta Su caminar Otro punto importante Debe la iglesia Aprender A dejarse corregir Por la sociedad En la iglesia Siempre Siempre estuvo Criticando a la sociedad La iglesia siempre ¿No? Ha sido crítica Le dijo a Trujillo Lo que pensaba Se le dice a este Que en el pueblo No vive números Se le dice Lo que sea Pero la iglesia Tiene también Que ser cuestionada Y tiene derecho A la sociedad A esperar de la iglesia La iglesia Es un referente Como dije antes Es un referente moral Por lo tanto La iglesia Aquí Tiene una incapacidad De correcto funcionamiento En su manejo De su problema Y la sociedad Tiene que decirle No han manejado bien Tus asuntos Y la iglesia Tiene que decir Gracias por la corrección Porque la sociedad También puede corregir A la iglesia La iglesia No es infalible En cuanto a Todas sus prácticas Es infalible Porque Dios Está en ella Y porque la tendencia Es que si el Espíritu Santo La guía Al final Aún fallando Podrá rectificar Su caminar Pero no quiero decir Con esto Que los otros No puedan corregir A un cristiano Porque Por el simple hecho De que es cristiano Es porque está en la iglesia Corregido Ser corregido La iglesia debe poder Dejarse corregir Por la sociedad Ella Si ella critica La sociedad La sociedad Puede criticar A la iglesia Y la sociedad Puede corregir A la iglesia Y es de humilde Ser corregidos Es una actitud Correcta Saber Dejarse corregir Independientemente De todo Dejarse corregir Significa Que entrar En el camino De que los miembros Suyos Sean sometidos A la justicia Terrena De la que Tienen que dar Cuentas También Un sacerdote No es un angelito Que le pusieron Una totana Es un hombre Que se le impuso Una responsabilidad En la iglesia Pero también Tiene una responsabilidad Civil Y la sociedad Civil también Tiene Derecho De cuestionar Su conducta Y tiene derecho A corregirlo En su conducta Por eso está Debe ser llevado A la justicia Debe ser Debe ser sometido Y debe ser examinado Todo Como cualquier otra persona Debe ser sometido Al escrutinio De la sociedad Y por último La actual crisis Como una ocasión De recomenzar De nuevo De recomenzar Las crisis Son buenas Las crisis Y serán Buenas En la medida No tanto De que es lo que ocurre Sino como uno Sale de ellas De la crisis Uno tiene que salir Fortalecido De la crisis Uno está llamado A relanzarse Otra vez De hecho La misma Economía Y la biología Tiene ciclos Los estados de ánimo Todos son cíclicos Y las crisis Son necesarias Son buenas Caminos de la iglesia Es el camino De la humildad Y cuando la iglesia No No puede No tiene Tiene que aprender A caminar En la esperanza De que No es la iglesia La única Incluso la única Que es portadora De la verdad Puede ser Puede aprender De otros De hecho Hay un santo Que hablaba De la semilla Del verbo En cada una De las personas Incluso los paganos Decía que Se podía aprender De ellos Esa capacidad De humildad Puede causar A veces Perplejidad Causó mucha Perplejidad Cuando Benedicto XVI renunció Benedicto XVI Renunció Y todo el mundo Se quedó Fue el 11 De febrero No se me olvida El día de Fátima Renunció Y dejó Todo el mundo ¿Y qué es esto? Me imagino Que se quedaron Con la misma Perplejidad Toda La sociedad Católica Se quedó Y sobre todo También los de fuera Quedaron sorprendidos Con este camino Y entonces Luego la historia Le ha dado la razón El mismo dijo Que estaba contento De haber renunciado El dijo Que había sido Dios Que lo había inspirado Pero él viendo Al Papa Francisco Él dice Ahora me doy cuenta Que fue un acierto Haber renunciado Y yo creo que Nosotros todos Podemos decir lo mismo Ante la renuncia Que dejaba Perpleja A la población Católica Y a la población Que estaba fuera De la iglesia Católica Este nuevo Papa Que cuyas características Son la esperanza La humildad La alegría Reboza la iglesia De esperanza El Papa Santo Padre Francisco Comenzó diciendo Que quería una iglesia Humilde Bien Bienvenidos A la iglesia Que no es humilde Simplemente porque Se comporta Con actitudes Hipócritas La humildad La humildad No es hipocresía La humildad Es haber conocido La humillación Y saber caminar En medio de ella Con la cabeza en alto Con la cabeza puesta Mirada en Cristo Jesús Ese es el humilde El que es veraz El que no niega Su culpa El que reconoce Su responsabilidad Y su ausencia De responsabilidad Ese es el humilde Y por esto La iglesia Ahora ha elegido En un momento Muy oportuno A Francisco Para pastorear El herido Rebaño De Dios Este bello Rebaño Que ahora Está bajo Las manos De este Santo Padre Argentino Que ahora Está dando Tanta esperanza Dios nos equivoca Y Dios nos hace caminar Hay ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo actuar? ¿Hay algo? ¿Hay algunas indicaciones De qué hacer? La respuesta es Sí Sí hay Primero que nada Está la carta La última carta circular Del cardenal Joseph Levada Perfecto de la congregación Para la doctrina de la fe Que tiene la línea guía Para tratar los casos De abuso sexual De menores Por parte del clero Está aquí Una bellísima carta Una carta circular Que da todos los detalles De quiénes son los que tienen prioridad Todo Más o menos De lo que yo he estado hablando Cómo Cuáles son los criterios Están aquí La carta circular Explica Con todo detalle Cómo proceder También tenemos nosotros aquí La El La nueva legislación Canónica Que Que también Insertó también Los casos de abuso sexual De menores Cometidos por un clérigo Eso fue presentado Por Juan Pablo II En el año 2001 Ahí Hay un montón De legislación ¿Qué hacer? Se sabe qué hacer Allí está todo bien detallado De cómo proceder Cuando pase un caso así En la práctica En la teoría Ahora En la práctica No es tan fácil La aplicación disciplinaria No es tan fácil Se lo digo porque Ustedes tampoco son Neutrales Ante problemas De sus amigos Ante problemas Judiciales Que puede tener un amigo Ustedes lo defienden Ustedes defienden Al amigo ¿Por qué? Porque El cariño El afecto A veces Permite Tener una dificultad En la capacidad De ser objetivo Si es mi hijo Si es mi Si es mi director espiritual O si es mi El sacerdote De mi dios Al que tanto afecto Le tengo No es tan fácil Ser objetivo No es tan fácil Aplicar las reglas No Pasa a ser Bastante difícil Hasta que la iglesia No llegue a desarrollar Un mecanismo adecuado De corrección Sea fraterna Como no tan fraterna Sea Con la disciplina O con la Con la Con la corrección fraterna No No cuenta la iglesia Todavía con los mecanismos No es tan fácil Aplicarlas Ni en el clero Ni en las comunidades laicas Porque hay Hay muchas veces También en las comunidades laicas Ocurre lo mismo En comunidades Donde hay la protección De sus miembros De la misma manera Parecida Ocurre siempre Ocurre siempre Que al de los nuestros Viene Tapado Cubierto Ayudado Porque si no Yo no soy de ellos Y aquí viene el punto De cómo desarrollar Una conciencia De justicia real Justicia Independientemente De quién es Que la cometa La injusticia Cómo aplicarla Cómo aplicar La disciplina Amparados a veces De una falsa misericordia Podemos olvidar Donde está la verdadera fuerza De la iglesia Y es en la verdad La misericordia Consiste En ver La situación Con los ojos de Dios Integralmente Y aquí es donde tenemos Que en ningún victimario Deja estar nosotros Y ninguna Ninguna víctima Dejamos de estar También nosotros Presentes Esa es la realidad Que nos acompaña Y yo creo que En lugar de tratar De hacer disciplina O de tratar De hacer Correcciones Yo creo que Es mucho más importante Poner también Mucho énfasis En acciones Preventivas Acciones preventivas Como son Un énfasis Adecuado En la formación Sacerdotal Para que un sacerdote ¿Cómo puede un sacerdote De 65 años Que representa A la A la A la santa sede ¿Cómo puede Caer en situaciones Como esta? ¿Dónde fue que falló? ¿Qué pasó? Eso no salió A los 60 O a los 58 Eso es un patrón Eso es algo Que viene de atrás Nadie se vuelve De repente Pedófilo De un día para otro No es así la cosa Eso viene de atrás Por lo tanto Aquí hubo un problema De identificación De donde están los problemas ¿Cuáles son los candidatos Adecuados? ¿Cuáles son Los candidatos Adecuados? Hay una tentación Grande entre los obispos Necesitan sacerdotes No todos son idóneos Vamos a tratar De ordenar A la mayor cantidad Posible Para que hayan sacerdotes Pero no todos Son idóneos Y en ese lapso Viene el problema De que se van a colar Los lobos En el rebaño ¿Cómo entonces? ¿Cómo elaborar Mecanismos Seguros Y sofisticados Que puedan Ser capaces De detectar Porque es posible Tenemos que acudir A mecanismos Serios Adecuados Reales Sinceros Para poder Detectar estos casos Eso es un acto De amor La prevención Es un acto De amor Un acto De amor A la iglesia Un acto De amor A la víctima Para no meterla En el problema Que está Y un acto De amor Sobre todo Para las víctimas Que no tienen Que sufrir Semejante tipo De depredación Estos son Los problemas Graves que hay Y Aquí hay una Evidencia Con esto De que No se han puesto Todos los esfuerzos Adecuados Para Erradicar De entre las filas De los candidatos Al sacerdocio A las personas Que no debieron ser No es difícil Detectar No es difícil Utilizar Mecanismos Para Pero no podemos Quedarnos aquí Uno está diciendo Aquí Bueno pero la iglesia Se está acabando La iglesia no se está acabando Tiene futuro la iglesia La iglesia tiene pasado Tiene presente Tiene futuro La iglesia tiene otra cosa Que se llama la eternidad Tiene eternidad también La iglesia tiene La riqueza De que camina A través de los siglos Y es portadora Del eterno Y del mensaje Del eterno Es portadora Del mensaje De aquel que dijo Que mis palabras El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán jamás Ella es portadora De una palabra Que no pasa La riqueza La iglesia Tiene que aprender A abandonar Sus seguridades Para encontrar En Cristo Toda su fortaleza Solamente en Cristo No se puede encontrar En seguridades No se puede asegurar En la tierra Por eso El que le habló A Pedro Le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Yo creo Firmemente Que creo que Nunca ha tenido La iglesia Las puertas del infierno Tan cerca Como ahora Pero si bien Es cierto Que tiene Las puertas del infierno Muy cerca De la iglesia No es menos cierto Que prevalece La promesa de Cristo Las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Esto es una garantía Pero que nos responsabiliza Cristo siempre Ha levantado De sus caídas La iglesia Está llamada A vivir La novedad Del espíritu No fijándose En ella misma La iglesia Tiene que aprender A predicarse Menos ella misma Tiene que aprender A mirarse Menos ella misma Y tiene que aprender A desgastarse Mirando sobre todo A los más pobres Y tenemos El gozo De tener un santo padre Francisco Que nos está comenzando A pastorear De un modo particular Y está interpelando Yo creo que hasta Los que están Fuera de la iglesia Se sienten Chocados Con este estilo De papado Que está presentando Francisco Yo creo firmemente Que Dios No se equivoca En que papa Nos ha tocado Nosotros vivir Y no tengo La menor duda De que de ahora en adelante Hasta el fin del mundo La iglesia continuará Siempre su camino Siempre continuará Y pero Podrá dar frutos En la medida Que pueda crecer En la fidelidad Al evangelio Y este problema Del abuso De menores Incalificable No puede justificarse Bajo ninguna circunstancia Tiene que ser Erradicado De la iglesia Para poder trabajar Desde la verdad Y para poder descubrir Toda la belleza Y el brillo Que ella tiene Portadora Del esplendor De la verdad Amén Así que vamos a hacer La oración final Y gracias por haber estado aquí Gracias por haber aguantado Casi dos horas Así que En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Te damos gracias Por el don de la fe Que nos has permitido tener Te pedimos Señor Que Esta fe lastimada Por la actitud De El abuso sexual De sacerdotes Obispos Niáconos Que han abusado Con menores Que han abusado Con nuestros menores De nuestra sociedad Te pedimos Señor Primero que nada Señor Misericordia Para con esas víctimas Que tú las bendigas Las ayudes Y sobre todo Dispongas a la iglesia A que salgan al paso Y al encuentro De esas víctimas También te pedimos Por estos sacerdotes Podríamos decir Como Jesús en la cruz Perdónalo Porque no sabe Lo que hace Señor dale juicio Conciencia Te pedimos por ellos Para que ellos puedan Entrar en conciencia De Que tan grave Han herido A la iglesia de Cristo Y te pedimos Por la iglesia En general Que somos todos nosotros Para que podamos Hacer un camino Más humilde Más sencillo Más llano Que podamos hablar Desde nuestras riquezas Y desde nuestras pobrezas Desde nuestras luces Y desde nuestras sombras Y podamos descubrir La fuerza De predicar A un Cristo crucificado Escándalo Para los judíos Necedad Para los griegos Y causa de gloria Para todos aquellos Que hemos puesto La confianza en Él Todo esto Te lo pedimos Padre Por el mismo Cristo Nuestro Señor Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.